¡Vuestra confianza siempre vale! ¡Siempre vale! ¡Os merecéis este especial con estas luces tan maravillosas que iluminan mi habitación! Que seguro que os acordaréis que el año pasado hubo un vídeo especial por los 600 suscriptores Y esta vez os lo merecéis porque ya somos 709 opus en este canal De verdad que muchísimas gracias por seguir confiando en mí Y además tengo una sorpresa muy importante para vosotros con un nuevo lanzamiento Que he hecho en mi página web y no solo es este nuevo lanzamiento Sino que también he renovado mi página web por completo O sea, un cambio de gran escalado ¿Queréis ver la sorpresa que os he preparado en mi página web Por este especial de los 700 meliocos? Pues venga, no os mováis de aquí Que vamos a ello Espero que os guste muchísimo la sorpresa que os voy a dar Bueno, meliocos Pues mirad lo que estáis viendo aquí ¿No lo esperabais, no? Pues mirad la sorpresa que os acabo de dar Nueva suscripción a mi New Listing ¿Qué es esto de la New Listing? Bueno, pues este tipo de suscripción Consistirá en que vais a recibir en vuestros correos electrónicos Una New Listing Cada mes los que decidáis suscribiros Que seguro que os interesará Algunos suscribiros a esta New Listing Es muy fácil Tan solo tenéis que poner vuestra dirección de email Tenéis que aceptar la política de privacidad Dais a suscribirse Antes de suscribiros Si tenéis alguna duda Podéis consultar aquí la política de privacidad Y luego podréis ver Las preguntas frecuentes Si tenéis alguna duda Las podéis ver Aquí en estos dos enlaces Que tenéis pinchado En color granate Estoy convencido De que alguno se va a suscribir Y os pido por favor Que alguno se suscriba Que os va a interesar Mucho Saber Sobre mí Lo que voy publicando en mi página web Cada mes Porque como os digo Recibiréis Una New Lister Al mes Para julio Va a ser de forma excepcional Recibiréis Dos Una de lanzamiento Y otra Normal De cosas que iré publicando En mi página web Con las novedades Que van pasando En los transportes Públicos de Madrid Y ahora cierro esto Y os enseño Mi página web Completamente renovada Bueno pues esto Es exactamente lo mismo Esto es la página de inicio La página de bienvenida Si tiráis hacia abajo Podréis ver Mi vídeo de presentación Que se llama Conóceme en menos De un minuto Que me podéis conocer A qué me dedico En menos de un minuto Aquí tenéis un canal Que estabas buscando Las descripciones Que tenía Con anterioridad Aquí podréis ver Las últimas Noticias Que vaya publicando En esta sección Un poco sobre Mi Y aquí Pues acabaría El inicio de la página Y ahora Si pincháis En la pestaña De noticias Pues accederéis A la sección De las noticias Que vaya publicando Por aquí Que esto es una versión De prueba Que esta noticia La voy a publicar Del especial 700 Seguimos con la sección De vídeos destacados Que aquí publico Mis 5 vídeos más Destacados Que son más o menos Los mismos Los tres primeros Son los mismos Eso no los he Cambiado Los dos últimos Sí los he Cambiado Por estos que veis aquí Seguimos aquí En la sección De sobre mí Esta es Mi biografía Que explico Un poco Sobre mí Ya que Me dedico Ahora vamos A la galería Aquí en la galería Podréis ver Mis fotos Destacadas Que seguro Que os gustan Un montón Que es exactamente Lo mismo Que en mi página Web anterior Pero que simplemente Ahora he migrado A esta Que es más intuitiva Más fácil Y más versátil Aquí vamos A la sección De opiniones Que estoy convencido De que a la mayoría Os gusta mi canal Muchísimas gracias Por vuestras Opiniones Tan positivas Así que os gusten Todos mis vídeos Y si ya sabéis Si tenéis Alguna sugerencia Que hacerme Pues no tenéis Más que decírmelo Y ahora Vamos a la sección De lomas A la cartelería Del metro de Madrid Que como os he enseñado Con anterioridad Que voy a seguir Colgando más lomas Con más Estaciones Que es más o menos Exactamente lo mismo Pero simplemente El lavado de imagen Que le he hecho A mi página web Y aquí tenéis El listado De estaciones Que tenéis Colgadas Hasta ahora La letra A La letra B La C La E La F La G La L La M La O La P La R Y la S Por orden Alfabético Seguimos Con las ampliaciones Del metro de Madrid Le he dado También un lavado De imagen Más o menos Es lo mismo Aquí tenéis La información De la línea 3 Villaverde Alto del Casal Línea 5 Alameda 2 1 Aeropuerto T1 T2 T3 Y línea 11 Plaza Lítica Conde de Casal Y aquí abajo El tutorial Que voy a actualizar Porque debido A los cambios Que he hecho En la página web Pues también Tengo que actualizar El tutorial Para que sepáis Como tenéis Que descargar Los ficheros Y si pincháis En cada ampliación Pues os llevará A la ampliación Correspondiente Con todos los ficheros Disponibles Y por último Aquí en contacto Pues esta es la opción De contactar conmigo Que la he mejorado Bastante Que ahora es a través De un formulario Que si queréis Contactar conmigo Tenéis que hacerlo A través de este formulario De mi página web Tenéis que poner Nombre Vuestro correo El motivo de contacto El mensaje Si lo deseáis Podéis ajuntar Algún archivo Hasta un máximo De tres archivos Aceptáis las condiciones De uso Porque evidentemente Aquí tiene que haber Unas condiciones de uso Y si tenéis alguna duda Pues podéis leer Aquí las condiciones De uso Que dicho botón Os llevará A las condiciones De uso Y bueno Pues ya para finalizar Pues aquí tenemos De nuevo El inicio De la página web Aquí abajo En el desplegable De la izquierda Del menú Tenéis mis redes sociales Y mi canal De YouTube Este lavado de imagen Que le he hecho A mi página web Pues lo habéis merecido Por seguir depositando La confianza En mí Y por estos 700 Suscriptores Que hemos alcanzado Que hemos alcanzado En el canal Sigo adelante Con este vídeo En el siguiente clip Para contaros El final del mismo Pues esto es Todo lo que os he indicado De las nuevas novedades Y el gran cambiazo Que he hecho En mi página web Seguro que os habrá gustado Un montón Conocer La nueva sorpresa De la New List Mensual Que como os había dicho Recibiréis Cada mes Un boletín Con las novedades Que vaya publicando Mi página web Sobre los transportes Públicos De Madrid Y ya sabéis Que como también Os había dicho Que si tenéis Alguna duda Pues lo podéis consultar En la misma ventana Cuando os aparece La New List Y ahí podréis resolver Todas las dudas Al respecto Sobre este nuevo lanzamiento De la New List Y mi página web Pues nada Simplemente es Que le he dado Un lavado de imagen Para hacerla Más intuitiva Más fácil Y más versátil Que os digo La dirección Que es exactamente La misma Que os va a aparecer Aquí en el vídeo Y que tenéis que teclear Para acceder A ella Y espero Que no tengáis Ningún problema Al respecto Con la página web Porque esto es Un regalazo Que os habéis merecido Simplemente por el hecho De seguir depositando La confianza En mí Que una vez más Gracias Por haber decidido Mi canal Desde el primer Momento Que habéis elegido Lo mejor Para vosotros Tras informaros De todas las novedades Que van ocurriendo En los transportes públicos De Madrid Y próximamente Os voy a informar Sobre las obras De ampliación De la línea 3 Hasta la estación Del Casar Que tengo novedades Que contaros En este punto Diciendo Como avance rápido Que las obras Han ido A buen ritmo Desde que empezaron En febrero Y que si queréis Echar un vistazo A ese vídeo Con el anuncio Que dije De las obras Lo podéis ver aquí En esta sugerencia Si tenéis Alguna duda O queréis Haber información Al respecto Que no he podido Hacer vídeos Debido A que he dedicado Mucho tiempo A actualizar Mi página Voy a preparar La suscripción Esta mensual De la new listing Muchísimas gracias A todos vosotros Por haber visto Este especial De los 700 suscriptores Que había que seguir Con esta luz Maravillosa Para despedir El vídeo Suscribiros A mi canal Dándole A la campanita Para que recibáis Más notificaciones De todos los vídeos Que vaya Publicando Y ya sabéis Que también Le podéis dar Un buen like Si os ha gustado Este vídeo Nos vemos En los siguientes Vídeos Del canal Y un fuerte abrazo Para todos Vosotros Porque Sois La mejor Familia Que va creciendo Cada vez Más En esta comunidad Chao Os quiero Más no Más no Más no Más no ¡Gracias!